Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar en la antesala de fin de semana una vez más con ustedes, acompañado de Ethel Valladares. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Y bueno, ya cerrando semana y pues listo usted para la programación que le tendremos este domingo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, licenciado. Hasta cuando ya probablemente conozcamos, Ethel, la proyección de quién ha ganado los procesos internos Partido Liberal, Partido Nacional y Libre y obviamente quiénes son los alcaldes de las principales ciudades y la mayoría probablemente de candidatos a diputados. Totalmente. Bueno, comenzamos con oración. Comenzamos. Gracias. Y les invitamos a que inclinen por favor su rostro y nos acompañen en una breve oración. Gracias, señor, por la vida maravillosa que nos has regalado y por todo lo que recibimos a veces sin merecerlo. Te agradecemos de manera especial por todas las miles de personas que pones en nuestro camino y que estamos seguros son un pirar fundamental en nuestras vidas. Gracias por ello, por su cercanía, por sus detalles de cariño. Gracias por nuestras amigas y por nuestros amigos. Por los más cercanos y por los que están un poco distantes. Todos ellos son familia que tu padre nos has regalado. Están ahí en los momentos más duros y también en los momentos más felices. Gracias por tu entrega y cercanía. Padre, te pedimos que bendigas los hogares, que bendigas el trabajo, aquellos que no lo tienen, que lo puedan encontrar. Que cada uno de sus necesidades que te presentan, tú conoces su corazón, señor, y es para su bien. Ayúdale, señor, y para tu mayor gloria. Señor Jesús, queremos ser siempre testimonio de tu palabra. Concédenos humildad permanentemente para poder seguirte. Estamos próximos a un proceso de elecciones internas y primarias del próximo domingo. Ojalá que las mismas se desarrollen en paz, en tranquilidad, y que no hayan alteraciones, señor, de quienes quieran escoger a sus candidatos a cargo de elección popular. Que lo hagan libremente y sin ningún tipo de impedimento que pueda ser ocasionado por aquellos que están en las altas esferas del poder y que quieran trastocar este proceso electoral. Señor, todo esto te lo pedimos en nombre de tus amados. Jesús, amén, amén y amén. Vamos a casa de gobierno en este instante. Así es, hay más detalles sobre la entrega de las vacunas que pues esperan mañana, ¿verdad? Una parte del lote del mecanismo COVAX. Adelante. Establecimientos de salud para atención exclusiva de COVID y otras patologías. Y bueno, también reiterarles que las más de 4.000 trabajadores del área de salud que en este momento siguen visitando las casas para poder hacer la captación temprana. Así es que a la par de esta estrategia de vacunación, la Secretaría de Salud no se va a detener en seguir trabajando en las estrategias implementadas a través de los hospitales, de los centros de triaje y a través de las brigadas que están desplazadas a nivel nacional. Bueno, a partir de este momento el equipo de trabajo les va a dar a conocer cómo será esta ruta y el calendario que tenemos para que ya a partir del lunes estemos iniciando el proceso de vacunación en toda la República de Honduras. Muchas gracias. También vamos a escuchar a la representante de la OPS y la Organización Mundial de la Salud en Honduras, la señora Pilar Huerta, quien nos va a explicar sobre el esquema de ingreso de la vacuna a través del mecanismo Gaby Covax que existe en el mundo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente, señora ministra de salud, compañeros de la CESAL y de la OPS. De parte de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, queremos confirmar que el fondo rotatorio de vacunas de la OPS, quien hace la compra de las vacunas para todos los países de las Américas por parte del mecanismo COVAX, ha hecho un gran esfuerzo logístico para adelantar la llegada de este primer lote de cuarenta y ocho mil dosis de la vacuna AstraZeneca producida en Corea al país. Ya que ustedes recordarán que habíamos informado que llegarían en la tercera semana de marzo, sin embargo, hemos hecho todo un esfuerzo a sabiendas de que el país requiere dar continuidad a su programa de vacunación y serán recibidas mañana, sábado 13 de marzo, durante la mañana. En la región de las Américas, esta semana, el fondo rotatorio de vacunas ha logrado entregar vacunas a Guatemala, a El Salvador y mañana hará la entrega a Honduras. También entregó vacunas a Perú y anteriormente a Colombia, que fueron estos dos países, eran parte de la primera ola de dos años. Cuidada Duerta, informando de estas cuarenta y ocho mil dosis que están llegando a nuestro país, precisamente de Corea. Observadores internacionales, listos para el próximo domingo, los comicios están llegando al país procedentes de Puerto Rico, entre otros países, Ecuador y México, por lo que las Fuerzas Armadas le brindarán toda la seguridad que estas delegaciones necesiten. Así lo dice el portavoz de la institución militar, el Teniente José Cuello. Los observadores prácticamente ya han ingresado al territorio nacional. Tenemos personal de República Dominicana, Perú, Ecuador, Argentina, México, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Brasil y Puerto Rico, de los cuales se les estará brindando lo que son seguridad, ¿verdad? Y también hay decanes para que ellos puedan hacer lo que es su trabajo relacionado a la observación de todo el desarrollo del proceso electoral que iniciará el 14 de marzo. Estos son dispositivos de seguridad que siempre se coordinan en la visita de los observadores internacionales y se va a continuar realizando a través de Fuerzas Armadas. Ahora, ¿ustedes tienen conocimiento de que vendrán otros observadores? Parece que sí, vendrán otros observadores, pero esto ya lo maneja el Consejo Nacional Electoral. Como Fuerzas Armadas participamos en lo que es la colaboración de seguridad, los diferentes agregados y embajadores que en algún momento los estarán visitando. En esta, podemos decir, prácticamente una fiesta democrática donde la población hará uso del sufragio en los diferentes centros de votación. Bien, y el sector empresarial realiza llamado a la ciudadanía para salir a votar masivamente en estas elecciones primarias y así cambiar el rumbo de nuestro país. Hacer este llamado, salgamos todos a votar y hago un llamado exclusivo a todos esos emprendedores, a todo ese sector MIPIME, que sea nuestro voto que decida quiénes nos van a representar en las elecciones generales. Nosotros debemos de votar por las personas que nos están dando mensajes positivos y que van a actuar en la reactivación económica del país, no por colores políticos. Estoy convencido de que si nosotros salimos en masa a votar, vamos a poder lograr transparencia, vamos a poder evitar de que se hable de un fraude, de haber llenado las actas y todo porque nuestros votos sí van a valer. Entonces, hacemos ese llamado, salgamos a votar con todo el civismo, con toda la paz y convencidos de que nuestro voto va a formar un cambio, manejando siempre los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento. Esto solo es para aportar a un país que viene con un desastre económico, que viene con unos desastres naturales que nos han afectado y sobre todo venimos de una crisis y una pandemia que nos ha afectado al cielo. Representantes del sindicato de los hospitales públicos afirman que el gobierno mantiene un compromiso con los trabajadores del área de la salud. Estos se exponen a diario ante COVID-19, por lo que esperan que las vacunas que lleguen puedan servir para inmunizar a los profesionales que están en primera línea. Bueno, indiscutiblemente tiene un compromiso el gobierno de la república en salvaguardar la vida de los trabajadores del área de la salud que en este momento están al frente de diferentes áreas defendiendo la vida del paciente. Normalmente, como les decía al inicio, Dios permita que sea una realidad el dotamiento de lo que son las vacunas para la inmunización de todos los trabajadores. Hay más de 14.300 trabajadores en el sistema de salud y ojalá que esta vacuna llegue de manera efectiva a cada uno de los trabajadores y no solamente a los trabajadores, debemos de inmunizar a todo el pueblo hondureño. Son más de 9 millones de hondureños que están a la espera de que el gobierno entre con las vacunas necesarias para poder iniciar ese proceso de inmunización para poder salvar la vida de los hondureños. ¿Cómo evitar la colonización de estas vacunas? Debido a que ya observamos con la primera parte que hubo algunas acciones que no tuvieron, no debieron ser las correctas. Bueno, creemos nosotros cómo se llama y volví a recalcar al inicio, todos los hondureños tienen derecho a la vacuna y si son los trabajadores de la salud, todos tienen derecho a ser inmunizados porque es de la manera. Bien, nuestra compañera Merari Borjas está en vivo desde el triaje del Instituto Jesús Milla Selva para informar sobre el aumento de familias, escuche usted, completas, contagiadas con el COVID-19. Buenas tardes, así es, estoy ubicada en el triaje del Instituto Jesús Milla Selva en compañía de la doctora Carol Martínez, coordinadora de este centro asistencial. Doctora, lamentablemente, informar a la población continúa en incremento los casos de COVID-19. Ahora familias enteras están siendo atendidas y con pacientes graves. Nos brinda más detalles, doctora. Sí, efectivamente, verdad, a diario estamos recibiendo de tres a cinco familias, dentro de las cuales uno de los familiares siempre necesita un área de estabilización o ser ingresado a uno de los diferentes hospitales de la ciudad. Y bueno, lamentablemente, verdad, porque sigue ocurriendo esto, a pesar de que hay personas que no tengan enfermedades de base, siempre se siguen complicando personas muy jóvenes. ¿Esta familia, doctora, llegan a los diferentes triajes, no solo a este? No, sí, llegan a todos los triajes, verdad, pero sí, específicamente en este triaje del Instituto Jesús Milla Selva, ya hemos, verdad, identificado varias personas, igual personas del seguro que hemos tenido que referir al seguro y que toda la familia completa ha salido positiva. ¿Uno o más pacientes graves, doctora, dentro de estos núcleos? Dentro de estos núcleos hemos captado uno grave, uno grave dentro de cinco a seis miembros que se completan todas las familias. Doctora, ¿qué podría estarse dando esta situación? Bueno, pues eso significa que la población se sigue confiando, verdad, sobre todo las personas jóvenes, que son las personas que más salen, verdad, son las que llevan a sus familiares y lamentablemente terminan infectando a las personas mayores. Bueno, doctora, con el tema de la protesta que realizaban ustedes ayer, ¿qué soluciones les ha prometido? ¿A qué acuerdos llegaron con la Secretaría de Salud? Bueno, se llegó a un gran acuerdo, verdad, satisfactoriamente para todo el personal que está en los triajes, de que próximamente, el próximo martesano se nos estaría vacunando, iniciando la vacunación. Bueno, con respecto a la permanencia, pues a partir del mes de junio se estaría ya creando la plataforma, una estructura, verdad, para irse creando las plazas, como creemos, verdad, no es de la noche a la mañana, pero sí queremos que todo sea públicamente y transparente, verdad. Y con el pago, pues se estaría cancelando en estas últimas semanas, verdad, todos los meses que se nos deben. Para finalizar este contacto, doctora, ¿su recomendación para todas esas familias contagiadas de COVID-19 que se vea este repunte en esta semana? Bueno, esperamos, verdad, que como todo el mundo está ya por ejercer su voto, verdad, que tomen sus medidas de bioseguridad, siempre con el distanciamiento preventivo y que todos seamos responsables, verdad, para evitar que haya un brote, ya que también se vienen las fechas de Semana Santa, verdad, y pues como autoridades y todo, esperamos de que no sea tan el alza de casos nuevos. Muchísimas gracias a la doctora Carol Martínez, coordinadora de este triaje. Así, la situación en cuanto al COVID-19, continuamos lamentablemente informando sobre los incrementos. Todas las semanas se reportan casos diferentes. Ya este triaje reporta familias completas, pues, contagiadas de COVID-19, pero lo más alarmante es que con pacientes graves. Con este informe, regreso a los estudios. Buenas tardes. Gracias, Merari, y a la doctora Martínez. Siempre en estos temas, en apenas dos meses de este 2021, el Instituto Hondureño de Seguridad Social en la capital reporta más de 90 personas fallecidas y los casos de muertes continúan en aumento. Bien, en el reporte que nosotros llevamos en el área de comunicación, tenemos hasta la fecha 91 decesos de este año 2021. En cuanto a la información que tenemos en las últimas 24 horas del hospital, afortunadamente, gracias a Dios, no hay ningún deceso que reportar por sospecha de COVID-19 ni de COVID-19. Pero tenemos una ocupación hospitalaria de 111 personas en las diferentes salas habilitadas y de esas personas, tres están en los cuidados críticos. O sea, que son personas realmente que tienen una condición bastante delicada que darle todo un tratamiento y, pues, esperemos que se puedan recuperar pronto. En cuanto a los otros servicios que brinda el hospital, hay 196 pacientes que están por otras enfermedades, servicios de maternidad y, pues, ellos también están en sus áreas separadas para poder recibir la atención que merecen. Y todos los días entra y sale persona, ¿verdad? Y entonces, en los egresos tenemos 10 personas de las salas COVID y 42 personas de las áreas no COVID o de otras patologías o servicios que se están brindando allá en el Hospital de Especialidades. Por supuesto que es tiempo de compartirles a ustedes buenas nuevas y, en este caso, de Mave, que está liderando importantes noticias de posposición y de cambio de impacto positivo para el mundo. Les comentamos que Mave lidera los esfuerzos de la EP100 en América Latina promoviendo la gestión de la energía para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer frente al cambio climático. En Mave nos enorgullece ser miembros de la EP100, una iniciativa de The Climate Group, la organización sin fines de lucro internacional que reúne a más de 300 empresas multinacionales con presencia en 130 mercados, representando más de 1.3 mil millones de personas y más del 43% de la economía global. En particular, el EP100 reúne a 125 compañías comprometidas con el uso eficiente de la energía para dar así, pues, también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y acelerar la transición a economías bajas en carbono. Como parte de ese esfuerzo, pues, Mave ha asumido el compromiso de reducir en un 30% su intensidad energética a nivel de producto y, pues, ya para el año 2030, con base en sus niveles de 2018 también, a través de la implementación de sistemas de gestión de la energía en sus operaciones industriales. A través de esfuerzos como este, pues, Mave se suma al llamado de la EP100 para invitar a más compañías también en México y América Latina a unirse en este esfuerzo para transitar a un futuro sustentable, sobre todo hoy, que es el día, pues, el World Energy Efficiency Day, que es, pues, de la energía, verdad, renovable y ese cambio positivo para el beneficio de nuestro clima. Vamos a tener la pausa, la primera del noticiero en radio, televisión y... No, hoy no. ¿Ah? Hoy no en Facebook, pero sí estamos en Facebook, o sea, si quieren nos quedamos platicando. No, o sea, la pausa, entonces... No hay que temerle al éxito, no hay que temerle. Regresamos en un momento. Volvemos después de su mensaje. Personal de Código Verde espera que se hagan los nombramientos y acuerdos que aseguren su permanencia laboral, ya que indican han estado dando atenciones y sirviendo en primera línea durante estas emergencias de COVID-19. Pues, ahorita estamos a la espera de lo que sean los nombramientos y los acuerdos de nuestro médico, de nuestro personal de salud. Es lo que tenemos nosotros que se nos ha dicho que se nos va a nombrar a todo personal de contrato o de Código Verde que haya estado elaborando en primera línea a lo largo de todo este tiempo. Como ustedes sabrán, esto es una batalla que ha dejado muchos colegas que se han infectado, muchos colegas que han muerto y hasta familiares que han fallecido. Y lo que ha hecho el señor presidente es dar un digno reconocimiento a todas estas personas que han laborado día con día y han expuesto la salud de ellos y de su familia en pro de la salud del pueblo hondureño. ¿Cuánto sería el personal que estaría en esta condición de ser como tal nombrado y darles todos sus intereses? El personal ronda entre 5.000, como 5.000, que incluyen lo que son médicos generales, médicos especialistas, auxiliar de enfermería, licenciado de enfermería, técnicos en salud, en rayos X. Todo este personal gozará de este beneficio que es un nombramiento de acuerdo. Que como se menciona, esto será paulatino y de manera progresiva. Bueno, este día también los médicos del Hospital Móvil San Pedrano han protestado frente a este centro asistencial ya que no les han pagado tres meses de salario y se mantienen a la espera de los nombramientos que les prometieron cuando fueron contratados. Hemos estado con las manos atadas para pagar algunas cosas, responsabilidades de mes a mes que se nos vienen dando, ¿verdad? Pero sí un poco desmotivados porque igual no se nos ha pagado en estos tres meses. Nosotros ya firmamos, ya los papeles están en Tegucigalpa, pero en Tegucigalpa no han puesto de su parte para poder agilizar el proceso del pago. La promesa está, la ley está. Ahora, pues hemos exigido desde el año pasado el cumplimiento de esta ley y vamos poco a poco según lo que el reglamento que se dio, que es empezar desde este mes a darle la adjudicación de las plazas a los compañeros que estamos en Código Verde el año pasado y en primera línea para COVID, pero tampoco no hemos escuchado ningún tipo de plática al respecto. Nosotros que estamos en primera línea aquí en el Hospital Móvil ya estamos vacunados con la primera dosis, estamos a la espera de la segunda, de eso no nos estamos quejando, pero sí ocupamos el pago para poder con mayor paz mental venir aquí a nuestro trabajo día a día. Un hombre con una gran sensibilidad humana es el empresario sanpederano don Roberto Contreras. Cocinó 200 platos de comida para apoyar a la familia del doctor Linares quien perdió a su mamá y a su hermano a causa de COVID-19. Nuestro compañero Samuelito Cuello desde el norte del país nos trae una de las muchísimas acciones de solidaridad y de contacto y apoyo a los más necesitados de este empresario sanpederano don Roberto Contreras. Adelante Samuel, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeras y compañeros en el estudio en la capital de la República, a toda la audiencia que nos ve por el noticiero número uno a esta hora de la tarde, Impacto BTV Meridiano. Nos encontramos dentro de la escuela de El Valle donde el empresario Roberto Contreras está realizando una bonita actividad en pro de ayudar a un joven que perdió mucho con el tema del COVID-19, específicamente el doctor Linares que nosotros conocemos muy bien su historia y que al final lamentablemente pierde a su madre por culpa de la terrible enfermedad del COVID-19 y también a su hermano que la semana pasada lo terminó enterrando aquí en un cementerio de San Pedro Sula. Con esta bonita actividad varios de los empleados de Power Chicken, pues en este momento están pues realizando estas deliciosas comidas que van a ser vendidas. Don Roberto, buenos días. Mire, Don Roberto está pues muy bien ahí haciendo su arroz. Don Roberto, ¿cómo está Don Roberto? Venga por acá, deje tal vez ahí a uno de los muchachos para que me le apoyen haciendo su arroz chino que es bastante reconocido aquí en San Pedro Sula. Un gusto saludarlo. Una actividad bonita que tiene usted este día en conjunto con los empleados de Power Chicken ayudando a un joven médico que ha perdido mucho con este tema de la pandemia. Gracias, Samuel. Gracias a BTV por la cobertura de este evento. Hemos venido con un grupo de jóvenes a apoyar a la familia de Linares. Sabemos la tristeza que están pasando haber perdido a su madre, haber perdido a su hermano, al doctor Luis Linares, y ahora pues su papá, gracias a Dios, recuperándose. Pero también sabemos que están pasando situaciones económicas difíciles, Samuel. Y por eso pues la Escuela del Valle, donde estudiaron estos jóvenes, porque estos jóvenes estudiaron en esta escuela, vinieron de Pamper prácticamente a esta escuela, se hizo una actividad benéfica en la cual pues estamos donando en nombre de todos nuestros clientes de Power Chicken 200 platos de comida que ya están vendidos y a un precio de 200 lempiras vamos a recoger 40.000 lempiras para poder donarlos a la familia Linares. Muchas gracias, don Roberto Contreras. Bonita actividad. Él ya se regresa pues a terminar de cocinar su ya muy conocido arroz chino y también pues hay pollo, también hay costilla, y también hay diferentes complementos aquí en esta Escuela del Valle. Los platos ya están vendidos, pero se pueden vender más y más actividades así como esta. Vean ustedes el delicioso plato que tenemos acá. Aquí los empleados también del restaurante están evitando que se paran ahí las tan molestas moscas, pero ya todos estos platos están vendidos a la espera de recaudar esa fuerte cantidad de dinero. Son 40.000 lempiras. Hasta aquí vamos a dejar este contacto con las imágenes de Marco Villeda. A esta hora de la tarde yo regreso a los estudios principales. Gracias, Samuel, por esta noble información. El servicio a la comunidad siempre es parte de nuestro trabajo. Y en otras noticias, con el objetivo de rehusar fondos para continuar salvando la vida de las hondureñas detectadas con cáncer, el Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas invita a la población a formar parte de Relevo por la Vida este año pues de forma virtual. Ok, bueno, el día de hoy a partir de las 3 de la tarde se pueden unir vía Facebook Live, entren a la página oficial que es Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas y ahí va a estar ya el link para que puedan ingresar a este evento en donde vamos a tener invitados nacionales, internacionales, participación de los estudiantes de los 18 departamentos que han enviado su material y van a poder participar. También van a ver conferencias especiales por parte de la doctora Flora Duarte, de médicos que van a brindar una mayor información y por supuesto pues esperamos todo el apoyo y a las cuentas que pueden apoyar es en la cuenta de Bancafé que es 16 164-3502 y también pueden venir de manera personal aquí al Centro de Cáncer a hacer su apoyo o su donativo. El llamado entonces a todos nuestros televidentes para que formen parte de Relevo por la Vida 2021. Así es, este año va a ser distinto, es un relevo en casa que va a entrar a la comodidad de sus hogares. Bueno, también es tiempo de buenas nuevas a cargo de Loto, siempre pues una manera alegre de comenzar este Nauticón pues las maneras y de igual manera también más adelante, más adelante no nos apuremos, pero ahora algo importante, del 12 al 15 de marzo solo en Office Depot encuentra los mejores precios con hasta un 30% de descuento en útiles escolares seleccionados. Office Depot es tu mejor aliado para trabajar o estudiar desde casa, así que ya lo saben, es momento entonces de visitar Office Depot. Vamos a la pausa de nuevo, regresamos en un momento de tiempo. Así es, volvemos. Bueno, y hoy sí, miren que ya me estaba adelantando y es para presentarles a esta guapísima y talentosa profesional Mónica Zúñiga de parte de Loto hoy sí Mónica, por favor, saludándola, deseándole pues desde ya un feliz fin de semana y coménteme qué buenas nuevas trae Loto para nosotros. Muchas gracias, qué alegría acompañarle y gracias por esa bonita bienvenida, claro que sí, yo sé que estamos ansiosos todos por saber qué buena noticia nos trae Loto. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron pendientes del sorteo del miércoles, pues no tuvimos ganador de Loto Superpremio y el monto ha incrementado, no se imagina, 17 millones de Lempidas con la jugada doble de Loto Superpremio están en juego para mañana sábado 13 de marzo a las 8 de la noche, 17 millones de Lempidas que yo sé que le ayudarían muchísimo para hacer sus sueños realidad y con la jugada normal 8.5 millones de Lempidas que yo sé que también le vienen muy bien. Lo único que tienen que hacer para que todos los que nos están viendo presten mucha atención es adquirir su boleto de Loto Superpremio, por supuesto, recuerden que la jugada doble la adquieren por 20 lempiras y la jugada normal por 10 lempiras. 20 lempiras que se van a multiplicar muchísimas veces porque con esos 17 millones de lempiras yo sé que se podría materializar muchísimos proyectos. Así que también le recuerdo que además de nuestros puntos de venta si usted tiene un celular en este momento una tablet una computadora con acceso a internet puede también adquirir su boleto de Loto Superpremio solo ingresando a www.juega.loto.hn Ahí ingresando a nuestra plataforma en línea puede también adquirir su boleto de Loto Superpremio y si no tienen acceso a internet no hay excusa porque Loto lo que le dan nuestros jugadores son opciones para que no pierdan la oportunidad de ganar puede hacerlo enviando un mensaje SMS o un mensajito como le conocemos rapidito y facilito al 555 enviando la palabra super o doble a través de una cuenta Antigo Money así que opciones hay no hay excusa para no participar por eso 17 millones de lempiras que la jugada doble de Loto Superpremio está para mañana a las 8 de la noche así que todos a participar y a pensar muy bien porque recuerden que en el boleto tienen que escoger 6 números del 0-1 al 33 y al acertar esos 6 números se convierten en el próximo millonario de Honduras esos 17 millones de la jugada doble de Loto Superpremio están esperando por usted que nos está viendo en este momento gracias Mónica por tan buenas nuevas y es comprar ya porque son 17 millones y no le vendría nada mal ¿verdad? al hondureño que desde ya nos está viendo gracias Mónica buenas tardes buenas tardes y gracias por permitirnos compartir estas buenas noticias buenas tardes San Pedro es un gusto saludarles ayudas en nuestro país a través de organizaciones no gubernamentales solo demuestra que no hay confianza en el actual gobierno y ante esto es mejor que el pueblo sea el filtro para las ayudas internacionales así lo asegura el abogado Russell Tomei quien es miembro del partido Libertad y Refundación Libre construir credibilidad en Honduras se va a requerir de mucho trabajo nosotros desde la oposición hemos venido señalando esto miren hay pastores que son más nacionalistas que el propio gobernante hay sacerdotes que se han plegado a esta situación el tema de la transparencia hay que dejársela al pueblo hay que abrir los espacios hay que informar al pueblo hay que ya derogar esa ley de secreto el pueblo hondureño tiene que ver cuánto va a haber la vacuna cuándo se va a comprar la vacuna cómo se va a realizar la vacuna el COVID si viene una donación quién está realizando la donación a quién se le va a entregar la donación esos son los procesos de transparencia hemos tenido una cultura de secretividad de opacidad y ha habido mucha gente que se ha prestado para andar de medio en medio de comunicación lavándole la cara de la corrupción a la dictadura ellos son corresponsables de toda esta situación en que estamos que hoy hay un descrédito en las instituciones y en las organizaciones bien y los miembros del partido nacional pues afirman que la capital ha mejorado en los últimos siete años sin embargo con los nuevos diputados y alcaldes pues se convertirá en una metrópolis en pleno siglo XXI el trabajo que ha hecho el señor alcalde en este momento papi a la orden ha sido fabuloso hemos visto una transformación en estos siete años impactante hemos ya recorrido si usted se va se fija en las zonas principales hay una 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 circulación vial en donde se ve reflejado en el ahorro de los capitalinos además que se ha vuelto más atractiva nuestra capital creo que vamos por el camino correcto sin embargo ya vienen las elecciones nuestro nuestro alcalde también si Dios quiere será próximo presidente de la república pero también viene un hombre con mucha visión con muchas energías de que seguir ese rumbo que ha dejado que lleva papi que la vara si bien es cierto va a quedar alta pero estamos seguros que David Chávez le va a poner su estilo y vamos a trabajar en pro para el próximo lunes nuevamente el precio de los combustibles va a registrar alzas las gasolinas tendrán dos lempiras no imagínese usted casi dos lempiras de aumento mientras el diésel reflejará un alza superior superior a un lempira realmente es increíble aprovechándose en la marulla que se está armando con las elecciones internas del domingo con esto del COVID están incrementando el precio de los carburantes en forma exagerada cada fin de semana la tendencia de los precios de los carburantes en el mercado nacional para la próxima semana continuará siendo así el alza de nuevo estamos viendo pues impactos negativos en el mercado internacional con aumentos en el precio del crudo y de los refinados esto pues principalmente debido a que la reunión que sostuvieron la semana pasada los países productores de OPEP sorprendentemente tomaron la decisión de continuar con los recortes de producción durante el mes de abril como una manera de continuar presionando el precio de los carburantes hacia el alza acuérdense que ya teniendo el tema de que hay varios países que ya están comenzando a reactivarse económicamente pues entonces comienza a aumentar la demanda del crudo y de los refinados y con la menor producción pues entonces empieza a presionar el precio para que con una tendencia hacia el alza en el mercado nacional la próxima semana la gasolina super tendrá un aumento de alrededor de 1.90 de la empira la gasolina regular estará alrededor de 1.75 1.80 y el diésel alrededor de 1.40 esto pues viene aunado al promedio de 22 días que manejamos en el país para el cálculo del precio que pues venimos arrastrando los aumentos que se han tenido desde inicios de año y que lo vamos implementando poco a poco con estos aumentos y atención Office Depot tu mejor aliado para estudiar o trabajar desde casa tiene para ti del 12 al 15 de marzo hasta un 30% de descuento en útiles escolares seleccionados puedes encontrar cuadernos mochilas crayones marcadores reglas borradores y mucho más te esperamos vamos a la pausa quédense con nosotros regresamos en un instante volvemos en segundos miembros de la fuerza nacional del transporte urbano informan que a diario se realizan operativos mismos que han obtenido resultados positivos en lo que va desde 2021 la fuerza nacional de seguridad del transporte urbano se encuentra realizando diferentes operativos alrededor del día se realizan 21 operativos diferentes en terminales de buses del sector urbano e interurbano también tenemos equipo que está en las líneas de emergencia 911 para atender las denuncias que se reciben de los usuarios y equipos también permanentes en los diferentes bulevares y avenidas principales de mayor afluencia para atender estas alertas en esta semana se han realizado 12 órdenes de captura cumplidas a través de estos registros que se les realizan a los usuarios del transporte urbano es importante la colaboración de los usuarios gracias a estos registros de las unidades que se ha logrado dar estas detenciones ¿Qué resultados son los que han podido obtener en cuanto a las diversas operaciones que han podido realizar? Así es en lo que va adelante Bueno y dos miembros de la estructura criminal la pandilla 18 fueron detenidos en la colonia Alemania de esta capital donde se les decomisó dinero en efectivo producto de la extorsión como parte como parte de la intensificación estratégica de las operaciones en todo el país donde se ha instruido continuar con la intervención de estas zonas denominadas de alta incidencia delictiva en las últimas horas equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas elementos del cuarto batallón de la Policía Militar del Orden Público y agentes de la Policía Nacional asignados al Distrito 18 han logrado concretar esta operación en la colonia Alemania de Comayabuela donde según las investigaciones se ha logrado darle captura a dos miembros activos de la Pandilla 18 responsables de venir generando la venta y distribución de drogas y el cobro de extorsión en esta zona de la ciudad los capturados han sido identificados como José Gustavo Argueta Márquez de 47 años Aleastavo y Carlos Claverrojas Argueta de 32 años al momento de ser capturados los agentes les han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión varios envoltorios en papel periódico que contienen hierba seca supuesta marihuana lista para su venta además de un bloque también de la hierba seca la cual tendría que ser procesada para su distribución y un teléfono celular es importante mencionar en este momento por instrucciones del alto mando de Fusina se estarán fortaleciendo las operaciones en el marco de la celebración de las elecciones primarias en el país con la finalidad de brindar las mejores condiciones de seguridad en todo el territorio nacional en tal sentido nosotros continuamos aprovechando estos espacios para que la ciudadanía tenga a la mano los números telefónicos a los cuales puede interponer sus denuncias la línea 143 y el 911 permanecerán activos para recepcionar cualquier tipo de denuncia relacionada a crímenes y delitos generados por organizaciones criminales recordemos que en lo que va de este año 2021 son al menos 450 denuncias las que se han recepcionado y producto de ello 410 miembros de organizaciones criminales han sido capturados y llevados a la orden de los tribunales de justicia autoridades gubernamentales de los estados unidos confirman que el tráfico de drogas por nuestro país se ha reducido considerablemente la reducción de un 87% a un 4% el paso de la droga por el país según datos del departamento de estado de los estados unidos es una muestra de la lucha que su gobierno ha enfrentado en los últimos 8 años contra el narcotráfico señaló el presidente juan orlando hernández sin embargo hernández lamentó que en una corte de los estados unidos le estén poniendo más atención a los criminales confesos que a base de lo que él llama la llave mágica de la mentira buscan venganza contra las personas e instituciones que los han enfrentado entre ellos la policía nacional porque están poniendo en duda la integralidad la intención el desempeño de la institución policial ¿dónde está ocurriendo eso? en una oficina de estados unidos y por el contrario en el departamento de estado en su informe destacan el acompañamiento que han hecho al esfuerzo de Honduras por tener una policía de la magnitud que tenemos hoy ante estos cuestionamientos el mandatario dijo durante la inauguración de la posta policial en la colonia San Miguel de la capital que pondrá el pecho por esta institución yo se los dije a los oficiales hace poco en privado yo voy a sacar el pecho por ustedes porque creo que lo que han hecho es bueno para Honduras así mismo el gobernante asegura que siempre ha existido su compromiso de enfrentar a un flagelo como el narcotráfico que ha cobrado miles de vidas desde el 2013 para acá que yo impulsé la estructura Tigre desde el Congreso le dimos espacio a un trabajo cercano con la DEA que antes no tenían pero lo hicimos porque porque le apostamos a la confianza que queríamos trabajar de la mano en un flagelo que para Honduras ha significado miles y miles de muertos por el tránsito de la droga que viene del sur y se consume en el norte una de la tarde cuarenta y nueve minutos cumplimos es la última ya verdad si la última y nos vamos última pausa y tuvimos la última y nos vamos no faltan los deportes y vamos a celebrarle también con un saludo si Julito Peña es un ser humano si las personas honestamente fuéramos de la calidad humana de Julito Peña sería perfecto este mundo si por Dios un gran hombre bien queriendo Don Elvira en los días de la mujer como a todas nos anda trayendo flores de la nada a veces aparece con algún dulce tiene una calidad humana como muy pocas veces he conocido yo gente con la calidad humana de Julito Peña Dios le bendiga en este cumpleaños de verdad Don Julio gracias por existir Dios tiene un propósito infinito y es que usted nos dé paz nos dé alegría aquí en BTB y por supuesto pues ahí siempre con los respectivos snacks que tiene disponibles le queremos mucho mucho muchísimo le estimamos mucho bueno Julito hay gente que no le paga y le sigue dando crédito verdad que pan de Dios que Julito es un alma de Dios si porque yo veo que estos hipotes van ahí arriba y yo lo veo que pasan con una soda y le deben y le deben el hombre pero que calidad humana Julito mucha miren no hay ser humano perfecto el único defecto de Julito es que de Barcelona se muere por ejemplo yo cuando lo veo con la camisa yo le digo a él mírelo todo muy bien menos esa camisa pausa regresamos Julito feliz cumpleaños con todo cariño que vaya muy bien Julito muchas gracias le vaya muy bien de los amigos yo dije voy a votar por los amigos los amigos honestos gracias Henry gracias de que vamos a votar todos y nosotros regresaremos el domingo no si nosotros tenemos fiesta nosotros comenzamos a las 6 de la mañana y finalizamos alrededor de las 10 más o menos cuando ya haya claridad de quienes son los que van a ver ojalá que se desarrolle en paz y que se respete la voluntad del electorado lo que yo le decía en la mañana y lo vuelvo a reiterar copiéndole la idea al señor Bukele voto masivo mata fraude voto masivo evita que llenen papeletas que pongan votos de más vaya a votar por favor bueno regresaremos primero Dios gracias Henry el próximo lunes ya a nuestro horario normal y nos esperamos el domingo ¿verdad? desde las 6 a.m y bueno feliz fin de semana pasenla bien en familia si van a votar si son del partido nacional liberal o de libre háganlo regresen a su casa tranquilamente con las medidas de bioseguridad y no se compliquen la vida no peleen no que solo un proceso electoral a todos en paz en paz y con listo muchas gracias buenas tardes buenas tardes bendiciones gracias gracias